Hace unos días les dábamos la bienvenida a nuestros queridos amigos de la Universidad San Ignacio de Loyola y este es el momento en el cual nosotros venimos a comentarles a todos los que están en busca de una carrera que se pueden volver alumnos internacionales a mania. Eso a mí me encanta, hasta me da ganas de volver a la universidad, así que vamos a recibir a la directora Raquel Gelman que ya está con nosotros. Directora, buenos días, bienvenida. Chicas, ¿cómo están? Primera vez parece que te tenemos acá. Primera vez por el programa. Espero que no sea la última. No, vos podés venir cuando quieras. Ah, bueno, genial, perfecto. Muchísimas gracias chicas por el espacio. Bueno, ya tenemos tres carreras ahora. Ya tenemos tres, sumamos tres más para este marzo, para el 2020. Sí, exactamente, son Economía, Contabilidad e Informática. Todas ellas con doble titulación, de la Universidad San Ignacio de Loyola aquí en Paraguay y de la San Ignacio University de Miami. Eso es increíble realmente porque abre otra puerta laboral más importante aún. Exactamente. Y generalmente cuando uno quiere tener un doble título, se complica mucho más económicamente. Y es ahí donde nos encontramos como con una barrera, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros lo que buscamos es superar esas barreras, atendiendo que nuestros estudiantes sí son estudiantes del mundo, ¿verdad? Buscamos que ellos tengan esa posibilidad, que ellos tengan esa oportunidad y durante los cinco años que están con nosotros llevan dos títulos, uno nacional y otro americano. ¿Qué significa para el alumno que va a tener también esta doble titulación, tener este título también con la universidad en San Ignacio? Claro. Además de abrir las puertas, como mencionaste, ¿verdad? O sea, ellos tienen la alternativa de continuar sus estudios sin necesidad de pasar por un proceso de homologación en el país, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces con ese título ellos van directamente y se pueden seguir postulando para un posgrado, por ejemplo, y otras millones de oportunidades que les va a tener ese título americano, ¿verdad? Así como te decía, directora, muchas veces es limitante el factor económico, por un lado, y otras veces ya cuando algunos que ya terminamos una carrera y queremos arrancar otra, por ejemplo, decimos no, pero con los hijos, con el trabajo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? Me tomo unas vacaciones, le pido un stand-by a mi jefe por un tiempo, ¿cómo hacemos ahora? En ese sentido también ayuda un poquito, ¿verdad? Sí, exactamente. Sumado a que nosotros estamos también viendo la posibilidad de esas personas que por algún motivo dejaron de estudiar hijos, familia, matrimonio, trabajo, todo lo que implica, digamos, un tiempo ya ocupado, tenemos las carreras para personas con experiencia laboral. Esas carreras que yo les había mencionado, que son marketing, negocios internacionales, tenemos la versión que es para personas con experiencia laboral. ¿Eso qué quiere decir? Mayores de 24 años nos juntamos y buscamos el título tan anhelado. Entonces, esa otra alternativa que también tenemos en ese espacio son personas que tienen 24 años en adelante, que tienen esa experiencia laboral, forman ese networking, pueden salir, además de la licenciatura, también emprendedores, salen negocios dentro de esas posibilidades. Entonces, tenemos dos gamas realmente de productos bien diferenciados para personas que también cuidamos, que estén bien atendidas y, sobre todo, manejando la andragogía para los adultos y técnicas de aprender haciendo para los jóvenes. Y sobre todo para los chicos que, de repente, están medio indecisos. Exacto. Cuando terminan el colegio y como que no saben hacia dónde ir, entonces es muy importante como guiarlos en eso. Exactamente, así mismo. Y esa es nuestra, digamos, posibilidad de brindar aquí a todo el Paraguay. Y abrirle un poco las puertas al mundo también con esa doble titulación. Qué lindo realmente, en específico eso de la doble titulación. O sea, el estudiante universitario con ustedes ya no se queda nada más ahí en la facultad, ya no se queda entre cuatro paredes. Así mismo. ¿Qué más puede hacer a partir de ahí? Aparte también tenemos la posibilidad, porque la Universidad, la Corporación San Ignacio de Loyola, tiene un convenio con una de las empresas más grandes de entretenimiento, que es Walt Disney. Walt Disney viene a Paraguay y selecciona, alumnos pasan por un proceso y ellos van a tener esa experiencia de trabajar y tener una remuneración por el trabajo de dos meses y medio que llevan y que realizan en Disney. ¿Y eso ya lo están haciendo algunos o no? Actualmente tenemos cuatro de ellos que están haciendo su pasantía y que es un espacio que también Disney valora mucho para el mundo, ¿verdad? Porque ellos, además de, en tu currículum no es poca cosa que te digan que Disney te contrató, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, además de eso, ellos tienen la posibilidad y la alternativa de seguir cada año haciendo esa experiencia. Ah, mira. Porque no es que te vas una vez y nunca más. Terminó. Todo el tiempo que dura la carrera, todo el tiempo podrías ir a hacer esa pasantía laboral remunerada. Y al mismo tiempo se van convalidando con las materias, o sea, se... Ellos se van durante esos dos meses y medio solo a trabajar. Ah. Lo que ellos sí pueden hacer, tienen una posibilidad de desarrollar un semestre o dos semestres en la San Ignacio University, pero ahí sí van a estudiar. A estudiar. Ahí ellos van a estudiar. Durante dos meses y medio van a trabajar y durante un semestre podrían ir a estudiar. Ahora, con respecto a los horarios también, ¿tienen varias alternativas? Tenemos varias alternativas. El turno mañana, que es el que nosotros queremos enfocarle al estudiante que se dedique a estudiar, porque el tiempo de calidad es necesario para nuestro país. O sea, si nosotros no pensamos en educación, no podemos ir a ningún lado. Entonces, turno mañana para nuestras carreras doble grado y turno tarde-noche para nuestras carreras CPL, que son las personas que terminan de trabajar y van volando a la facu. Sí, que enganchan nomás ya. Eso nos va a convenir a Mala. Sí, nos va a convenir. Les espero. Yo hago la siguiente carrera ahí. Sí, excelente. Otra cosa que les comento, chicas, antes de olvidarnos. La universidad tiene 230 convenios. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos convenios con todas las universidades prácticamente de todos los continentes. Así que estamos sumamente interesados en que todos nuestros alumnos vayan por lo menos un semestre a ser fuera dentro de lo que es las alianzas que tenemos como corporación. Eso te iba a hacer una consulta antes de ir cerrando. Con respecto al idioma, a los Estados Unidos. Sí. También hay algunas clases que van en la malla curricular de idiomas. Y además, nosotros tenemos, nuestros alumnos salen bilingües. Ah, ya. No es un requisito que vengan hablando el inglés porque nosotros también tenemos esa posibilidad de poder apoyarlos y hacerles bilingüe en el transcurso de los cinco años. Pero en la carrera doble grado sí tienen materias en inglés. Qué gusto. Mire, por último, así cerrando ya, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden ir a mirar también las carreras? Estamos en todas las redes. Tenemos 021-28-2801. Es nuestro teléfono de línea baja. Y estamos sobre la avenida Venezuela, 2087, casi avenida Artigas. Excelente. Acá cerquita. Acá cerquita. Sí, así mismo. Ya me quiere describir. Sí, no, vamos para mí que acá nos vamos. Promociones de matrícula exonerada para marzo. Ah, genial, genial. Muchísimas gracias, Raquel, por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.